Hola a todos, soy Samantha Leretes de Bande de Riosalí, 20 de junio 285 para ser más precisa y les voy a presentar un baile flamenco, espero de verdad que les guste. Ay, aida, ya miña camada, venimos a cair. Ay, vivida la café, vivida la fractions. Música 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 ¡Ay, si sigamos, no nos va a quedar! ¡Me llamo a ir lo que yo dije! ¡Y todo así! ¡Y cuando se tapó caí! ¡Por la vacaría! ¡Sentra en el marido! ¡De la alegría! ¡De la alegría! ¡Maneo! ¡Es la alegría! ¡Y cuando se tapó caí! ¡Por la vacía! ¡Y cuando se tapó caí! Espero que les haya gustado y os recordad que el mejor refugio es nuestra casa.